¿Es Ciro en formando? ¿Es Ciro en formando? Sí. Me voy a salir allá a buscar a Mario. No me van a dejar. Yo te llevo para allá, porque yo te voy a llevar a darme con Aicuana. Si te dejan, ¿qué te voy a llevar? ¿Caminando? ¿A tos? No, ¿ah? ¿Y mismo San Carlos? Ah. No, por ahí recorraceo. Está a pie del camino. No está a pie. No está a pie. No está a pie. Bueno, comencemos. Sí, porque a mí me gusta acompañar. Sí. Mucho acompañar. Muy bien. Te todo gusta acompañar. Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en Chacamero Grande nuevamente. Ya estamos aquí compartiendo con todos ustedes a través de esta transmisión. Y, pues, por otro lado, acompañando a la familia de la señora María Hernández. Les repito, les saludamos de aquí, de Chacamero Grande, en el municipio de Pongarabato. El día de hoy, pues, estamos aquí compartiendo con ustedes. El día de hoy, nos comentan los familiares que la señora María falleció el día de hoy a eso de las 5 de la mañana. Y, pues, alrededor de las 6, 7 de la mañana, nos hablaron los familiares que, pues, viniéramos a compartir con ellos y con todos ustedes esta transmisión. Bueno, ahorita vamos a investigar ahí con la familia a qué hora va a ser el sepelio el día de mañana para que quien guste acompañar, pues, acompañen a la familia. Gracias, Carlitos, gracias por su comentario. Que en paz descanse, Dios la reciba en sus brazos, dice. Pues, sí, amigos, aquí estamos compartiendo ahora, pues, desde Chacamero Grande algo no muy agradable, verdad, esa lamentable noticia. Una pérdida de la señora María Hernández. Pues, como ven, ya aquí hay familia. Todo el día han estado acompañando familias, pues, de aquí, de Chacamero Grande, de las juntas de Chacamero, posiblemente de Tlalchapa. Lugares vecinos de aquí, todo el día han estado acompañando, algunos se van, otros llegan y así. A nombre de la familia, pues, les damos gracias a todos los que acompañan. Pues, ahora sí que todos vamos a pasar por ahí, verdad, por este dolor tan grande. Y, pues, gracias a todos por acompañar, Mónica, mis condolencias para toda la familia. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por su comentario. Buenas tardes, oigan. ¿Son de aquí, de Chacamero Grande? Sí. ¿Familiares o vecinos de aquí, nada más? No, son familiares. No, pues, nuestras más sinceras condolencias para ustedes. Sí. Toda la familia de Doña María. Pues, sí, ni modo, ¿verdad? Nos estaban comentando en la mañana que ya tenía tiempo enfermita. Sí, sí, ya tenía, casi ya tenía la amiga. Ah, la mierda. Sí, está malita. No, pues, está canijo con las enfermedades, ¿verdad? Sí, pues, nos cabía, nos pues, también. Ándele, ahorita estamos, mañana, quién sabe, o al rato. Ándele, ya lo vamos. Ándele. Sí, ahorita acompañamos a uno, al rato a otros y así. No, pues, venimos temprano y, pues, gracias a Dios han estado acompañando la familia. Sí, pues, y Juanita te siente que ya se muere, pues, ¿sería? ¿Se regresa usted? No, pues, eso no deseo yo. No, pues, no, nadie, ¿verdad? Usted échele ganas. Que ando navegando aquí, sufriendo, pero, pues, no quiere. Sí, claro. Ah, usted sigale echando ganas. Sí, sí. Porque se lleva, no puede poder. Sí, ya cuando Dios diga, pues, ya, pues, ni modo. No, pues, a la raya está por ahí. Ahí, Merito. Puede, pues, de ese, pues, ni modo, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, qué amigos, va. Vamos a dar un recorrido por ahí para que mire allá la familia, pues, los hijos. Está corriendo airecito. Sí. Gracias, Silvia. Gracias por su comentario. Erasmo, buenas tardes. ¿A poco? Oh, ¿se pone frío? Ajá, dice. Ya hace frío. Va a tener frío al ratito. Gracias, Erasmo, gracias por su comentario. Un cordial saludo desde Chicago. Nos unimos al duelo de esta familia. Gracias, amigo. Gracias a todos por sus comentarios. Buenas tardes, oiga. Buenas tardes. ¿Son familiares o conocidos, nada más? Son sobrinos. Es sobrino, doña María. Híjoles. ¿De aquí, de Chacá, Meromero? De Chacá, Meromero. No, pues, nuestras más sinceras condolencias, oiga. Échenle ganas, mientras se pueda. Sí, va. ¿Y el don también es de aquí? Sí, sí. ¿Todos son de aquí o alguien viene de fuera? Todos son de aquí. Está de gente llamada, pero por otro lado está ahí. Ajá. Sí, han estado acompañando, pues. Sí, sí, sí. Aquí a la familia. Pues, sí, va. Qué bueno que vienen a acompañar. Sí, va. Que no dejan solitos. Sí. A los familiares. Aquí está don, este... ¿Cómo se llama, oiga? Perdón. ¿Mande? ¿Cómo se llama? Ah, mi nombre es don Cerro Tiana. Ándele, luego se me olvida. ¿Mande? Nada más se me queda su cara, pero no su nombre. Oh, qué bueno. ¿Cómo han estado? Bien. Bien. Qué bueno. ¿Y su esposo? Este, se fue. Vino temprano. ¿O sea? Ajá, aquí nos vimos temprano. Y, pero como teníamos otro compromiso ya agendado, de tiempo. ¿Ah, sí? Sí, se fue él para allá. Está bien, está bien. Sí, ya mañana, primeramente, Dios viene también al sepelio. Ahorita. Aquí estoy, aquí estoy. Ahorita va contratando a todos los cambios de año. Ándele. Sí, pues ahí estamos para lo que se les ofrezca. Sí, va. ¿Y el don también es de aquí? Sí. Sí. El mismo. Oh, es vecino. Conoció muy bien a doña María. Tuvimos hermanos, la ella y la. Oh. Oh. Con su esposo de doña María. Oh. Con una familia. No, pues. Ni modo, pues. Lamentable noticia. Hay salud para la gente que está en el norte, que lo están viendo. Sí, pues ahí está bastante familia. La adelantó algo, madre. Ándele. Ahí la vamos a ir siguiendo. Ahí vamos a ir detrás de ella, ¿verdad? Cuando nos toque. Ándele. Ándele. Gracias, Virginia. Gracias por su comentario. Mucha fortaleza a su familia. Gracias, gracias a todos por sus comentarios, por su apoyo para la familia. Sabemos que ellos ahorita están pasando por un momento, pues, difícil, un momento de dolor, pero, pues, ahí poco a poco van a ir viendo más adelante sus comentarios, sus condolencias. Y, pues, de antemano, a nombre de ellos, les damos las gracias a todos. Buenas tardes, oiga. Buenas tardes. Familiar de doña María o vecinos, nada más. No sé, vos me intereseamos con ustedes. Una amistad desde aquí, de Chacamero Grande. Sí, qué bueno que, pues, acompañen a la familia, ¿verdad? Es el deber de uno, de acompañar, a la vez que hay, esto, es dolor grande y tenemos que acompañar. Sí, va. Hasta el 28, 18 de que año. Venimos temprano y, este, nos tocó ver que van llegando algunos de estar, este, allá haciendo la sepultura. Siempre muy unidos, ¿verdad? Sí, siempre apoyando a la familia. Van bastantes hombres a apoyar. Sí. Sí, pues, entre muchos es más rápido, ¿verdad? Sí. Qué bueno, que acompañen. Y a mí ya tiene sus posadas. Gracias, Lío, gracias por su comentario. Hay salud para Giro, ¿no viste? Vino temprano, pero ahorita tenemos otro compromiso y se fue. Sí, dice que tenemos 15 años. Ajá, sí, ya. Pues, estos son imprevistos, pues. Pero, pues, ahí nos acomodamos para venir a cubrirles también. Está bien, está bien. Ya ve que hay bastante familia, sus hijos de doña María, pues, que no pueden venir. Y ahí para que, pues, tengan la oportunidad de ver, al menos. Sí. Por la transmisión. Bueno, bien, pues, aquí estamos, acompañándonos. Bueno, bien, gracias, oigan. A dos, ¿qué me dice la pregunta? Pues, sí, amigos. Aquí nos encontramos en Chacamero Grande. Compartiendo con todos ustedes. Con sus hijos, o toda su familia, donde quiera que se encuentren, les enviamos cordiales saludos. Nuestras más sinceras condolencias, muchachos. Isidro, dice, lo siento mucho, mucha fortaleza para todos, para toda la familia. Gracias, gracias, Isidro, por su comentario también. Buenas tardes, desde aquí de Chacamero, familiar o vecinos, nada más. Gracias por venir a acompañar a la familia. Buenas tardes, oigan. ¿Familiares o vecinos, nada más? Somos amigos. Oh, amigos. De aquí, de Chacamero. De aquí, de Chacamero. Oh, mire. Somos amigos. Vinieron a acompañar un rato también. Sí, un ratito. Está bien. Un ratito, porque luego nos vas a ir y nos vamos. Ándale, no, pues, lo bueno que vienen. Es lo importante que vienen. Hacen presencia aquí con la familia, acompañar. Sí. Qué bueno. A nombre de, pues, sus hijos, les mandan las gracias a todos los que acompañan. Sí, gracias. Les dan las gracias por acompañar a la familia. Aquí estamos con la que se llaman. Se puede hacer. Gracias, gracias. Gracias, Rafaela, por su comentario. No, dolencias para la familia. No le va a quedar la silla ahí. Salud a la cámara. No quiere saludar la vecina. Sí, amigos, ahorita vamos a buscar por ahí los familiares para empezar a investigar un poco si ya tienen el horario para el sepelio el día de mañana para poder informarles a todos ustedes. Los que gusten acompañar, ahorita vamos a investigar el horario del sepelio el día de mañana. Isidro dice un abrazo fuerte para toda la familia. Salud a mi tío Chava, por favor, a mi prima, mi esposo, a Taire, Isidro, su prima Cassie, mi tío Chava. Salud a 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 mi tío Chava. Gracias. Jessica dice mi más sentido pésame para toda la familia. Les mando un fuerte abrazo. Gracias Jessica, gracias por su comentario. Gracias. Gracias. Buenas noches, oiga, familiar de aquí de Doña María o nada más conocidos? Sí. Gracias Doña María. Oh, es familia. De Jerónimo, yo soy su hermano, de Jerónimo. ¿Jeronimo, su esposo? Oh, es Cuyada, Doña María. No, pues está bien. Aquí anda apoyando a la familia. Qué bueno que vino a acompañar. ¿Ya tienen el horario de superio de mañana? Sí, a las ocho. A las ocho de la mañana. A las ocho van a salir de aquí. ¿Va a haber alguna misa o se van directo al panteón? Directo al panteón. Ahora vamos a despedir de la iglesia. Ya estaremos saliendo como a las ocho y media de aquí. Bueno. ¿Gusten acompañar? Sí, es por eso que les pregunto, para poder informarles a los que están en la transmisión. Sí, a las ocho. A las ocho. A las ocho, ocho y media. A las ocho, ocho y media. Ok. Muy bien. Y para los que gusten acompañar, muchachos, familiares, vecinos, conocidos. Sí. Muy bien. Gracias. Pues sí, amigos, ahí está quien guste, quiera y pueda acompañar. El día de mañana, el sepelio será entre ocho y ocho y media. La salida de aquí, de su casa. No habrá misa, se van directo al panteón, solo pasan a despedirla de ahí, de la capilla del pueblo. Y nos vamos directo al panteón, a darle cristiana sepultura al cuerpo de Doña María. Ahí está el prejil. Ahí está el prejil. No, 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 no. No, 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 no. Le manda las condolencias Isidro. No sé si lo conozca. No sé, aquí nada más dice Isidro. Ah, Isidro es el sobrino de allá. Es el chino mío. Ah, sí, el de ella. ¿Sí? No, no sé, aquí nada más así dice. ¿Sí? Dice Casi. Casi Isidro, no sé. Ah, Casi mira la de Tomás el Sidro. Ah, Casi mira la de Tomás el Sidro. Oh, bueno ahí la está viendo, le manda condolencias. Gracias, Casi, que te estás acordando de nosotros, chula. Gracias, mi chula. Te lo estás acompañando. Gracias, mi chulita, mi casa. Bueno, le saludas al huevo, a toda tu familia. Muchas gracias que se acuerdan a nosotros y a todos los que viven en Estados Unidos. Les doy las gracias por estar participando con nosotros. Bueno, los acompañan pues desde allá también ellos. Ándale. Gracias porque los están acompañando desde allá de Estados Unidos. Gracias a todos los que son de aquí de mi tierra y demás vecinos y los conocen. Gracias, hermanos. También hay personas que aunque no los conocen, les mandan las condolencias. Sí, sí, sí. Sí, bastantes personas. Gracias por todas las personas. Que no los conocen. Me están andando a acompañarnos desde ahí. ¿En la transmisión? Ajá. Ajá, sí. Gracias, gracias. Y el señor este domingo. Por ahí está. ¿Ya se lo llevaron a descansar? ¿Ya se lo llevaron? Sí, ya. Sí, hace rato le estuvieron llegando muchos mensajes de condolencias, pero pues ya ve como luego lloraba, casi no le pasábamos. Sí, sí, sí. De hecho nos habló una de sus hijas. Ah. Íbamos llegando allá a la casa y nos habló. Ah, sí. Que no se podía comunicar con nadie. Ah, no estamos aquí. No sé si me puedan avisar. No sé quién sería de sus hijas. No, no sé si. ¿Cómo se sabe? ¿Sería la tina o sería él? ¿Sería la chul? ¿Sería la tilaquera? ¿Quién sabe quién sería de ellas? Pero... Ah, díganse. De hecho acuerden a nosotros, mi hija, que lo están acompañando. Así. Uy, y ustedes también, díganlo. ¿Qué es el nieto? No. ¿Ellas se llaman Martina? No. Martina Ramirez. Muy bien, doña Martina. Échele ganas también usted. Sí, sí, hermano. Échele ganas, no se agüite. Va, sí, va. Pídale mucho a Dios, que le dé fuerza, pues. Es que me atrestea porque ya no está muy... Ya, ya quedamos, pues, porque más tengan que estar sonido, ¿verdad? Tienen que estar conmala, feliz. María Félix se llama ella, mi mamá. Es la mayor para ella. Oh. Mi mamá es tu... Este Lorenzo Ramírez también ya murió. Esa es la mayor para la otra. Y ya nomás quedábamos dos, todas mis mamás ya acabaron. Hasta el doctor Lorenzo Ramírez se acabó mi mamá. Que también me tocó ver. Porque le pegó el polio. Oh, ¿tenía un hermano doctor? Sí, doctor. La mamá Lorenzo Ramírez. Era su educado, parteo. Así se... Era su... ¿Su profesión? Ajá, sí. El buen doctor era... Y operaba, y... Y poseía el polio. La volada. Y aparte, sacaba mujeres para sábado. Y acabó, esperaba valorar. Ahora este 8 de septiembre, acabó el año. Apenas. Apenas. Reciento casi. Sí, ¿cuál es? Bajo ni modo, estamos en manos de Dios. Sí. Y le pedíle a Dios perdón. Y que... Que yo le salva las puestas con mis hijos. Y a mis hermanos cóntomas. Y a mis hermanos conmigo. A mis hermanos conmigo. Que les pongas con mis manos de Dios. Dios. Que la vida es santísima. La vida funciona para todo el mundo entero. Y a todos mis hijos. Y a mis hermanos cónticos. Y a todos. Gracias, doña Martina, gracias, gracias, y pues échale muchas ganas, doña Martina, cuídese mucho. Sí, va, yo la buscara así porque nos pasábamos, ella iba, cuando ella podía dar, ella iba para la casa, y cuando no, ella vio, venía a verla. Se venía. Sí, anduvimos juntas, íbamos a vender trenzas, a tapahuanas. Sí, por la doña Martina. A veces se hacía 700 pesos, a veces 600, a veces me hacía, a veces también casi de mil pesos, porque ya va, o sea, de siete, veinticinco trenes de deten, y ya me hacía mil mil pesos, y ella le decía, vamos a comer, madre, y me decía, ¿qué vas a comer? Y yo quedé al caldo de pescado, yo tengo aquí el caldo de pescado, me echaba los platos y daba acá los sabrosos. Sí, qué sé. Pues quédese con esos recuerdos bonitos, doña Martina, con los recuerdos bonitos. Sí, sí, claro. Que anduvimos juntas. Sí. Bueno, y de guachos también estábamos, ella quedó chiquita, de dos años, mi hermanita. Mi mamá se murió de parte, y ella quedó bien chiquita, mi hermanita. Ella es la que quedó mero choquita, en la choca de todos mis hermanos. La más chiquita. Sí, ella es la más chiquita, pequeñita que quedó, le decíamos la choca. Es la más chiquita de esa, ¿no? Sí, ella se fue mi hermana. Sí, ella le cayó el perforo. Mi madre, pues así son las enfermedades, doña Martina. Están sabiendo de qué vamos a morir. Sí. Cada quien dice, porque ahí dice, pues el Señor, en la Escritura dice que todos traemos el don de qué vamos a morir y de qué vamos a vivir. Ándele. Nuestra madre. Sí. Sí, sí. Y todos mis hermanos que están en Estados Unidos, que clamen a Dios y que clamen a la Virgen y clamen al Espíritu Santo y nuestro Papá Dios. Sí. Que clamen. Que no se olviden. Si ellos andan desviados de creer en Dios en la Santísima, y verás que andando con Dios no les falta nada, hermanos. Sí. Nada. Dios te cuida, Dios te ayuda. Donde quiera que estés te ayudan. Y es todo lo que les digo a todos mis hijos, mis hermanos propios. Que clamen a Dios y que se rimen a conocer el Santísimo Evangelio y a todos mis hermanos. Que no se crean de otras personas que los hagan creer. Amén. Que crean en la Católica, que no se hagan... Crean en otra persona. Crean en Dios y en la Virgen. A presente porque ahora que estamos agarrando, que ya vamos, tenemos agonía que ya vamos a ir a este mundo. La Virgen Santísima le está pidiendo a su hijo que los perdones, si nosotros salimos aquí. Ella está rogando que los perdones, su hijo que los perdones le está pidiendo la Virgen Santísima con nosotros. Por las almas. Sí. Es todo lo que les digo, hermanos. Qué bueno, doña Martina. Sí. No se olviden. Bonitas palabras para sus familias. Sí. Para todo el mundo inteiro. A tu no se que hay niños que ni creen. En el curso celular. Está en el celular. Verdad. Si están comiendo, está el celular. Lo dicen aquí. En el nombre del Padre, del Hijo, les pide San Pueblo, que bendizca a Dios estos alimentos. Ajá. No, está con su celular. Yo les digo allá a mis nietos en Estados Unidos. Mis hijos, creen en Dios, no estén ahí con ese aparato. Está el amigo. No le metes a Dios, está el amigo. Ajá. O usted va para Estados Unidos. Voy para allá. O va a visitar a sus hijos. Sí. Voy a visitar a mis hijos. Y mis nietos que están grabados también, ya tienen mujer, ya tienen nietos. Ya tienen nietos. Oh, ya tiene mis nietos. Ajá. Ya. Es una chora. Está grande la familia. Sí. Sí, tengo algo. Sí. Le doy por eso. Va. Dice, este, Janet Viva habla muy bonito la señora. Mis respetos para ella. Sí, gracias. Gracias. Sí, la verdad. Sí, son palabras del corazón, ¿verdad? Sí, del corazón. Puro corazón. Sí, del corazón. Sí, del corazón. Porque ellos nos tienen alto porque estamos aquí ciudadanos de la misma cuadrilla. Ahí sienten el dolor de uno. Va. Sí, va. Me agradezco a todos. Gracias, hermano, que lo están ayudando aquí. Y ahora, ¿cómo se llama? No, 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 no. Dice, casi, dice, muchas gracias a la señora Martina por sus palabras. Sí, sí, mi chula, sí. A ver, pues, a todos, hermano, saludar a todos los que andan lejos de estos países. Que le cuiden mucho, ¿verdad? Donde quiera, que andan. Sí, donde quiera, que Dios los cuide, los vienen bendiciones, y que Dios les salva a las fuerzas donde quiera, que se encuentren para que hay trabajo y se mantengan. Si no, Dondele. Ya no les van a buscar la vida. Sí. Todo otro país. Y van a dar. Gracias, gracias, doña Martina. Vamos a dar un recorrido por ahí, para que vean allá la familia que está acompañando. Socorro, dice Hace rato los miré en una fiesta Y ahora en un velor Sí, así es, este Socorro, amigo, amiga Este Así es esto A veces, este Pues grabamos momentos Alegres, ¿verdad? Y otras veces no tan alegres Y este Pues en esta página grabamos de todo Ya saben Siestas y Funerales de todo, amigos Pascual Saludos Donde quiera que se encuentren A todos, les enviamos cordiales saludos Y que andamos en Chacamero Grande Aquí acompañando A la familia de la señora María Hernández A todos los que gusten Acompañar el día de mañana el Cepel Entre ocho y ocho y media Va a ser la salida de aquí De su Casa Saluden a la cámara, niños de ustedes ¿Verdad? gracias por su comentario dice mi más sentido pésame para toda su familia don Fidel ahí le mandan saludos casi que bueno que vino a acompañar a la familia don Fidel gracias por acompañarlos aquí están bastantes familias andele gracias Marta gracias por su comentario amiga Humberto mi sincero pésame para toda la familia saludos para mi hermano Fude lo mejor es Fide pero bueno no sé Bernabé bendiciones para la familia de parte de la familia ¿no hay? no hay ah No, ahora para que me suban. No, ya pues se pasó. No, déjame ir al baile. Tengo la visita. No, 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 no. Allá por mí aquí. Allá por mí aquí. Allá por mí aquí. También hay familia de Pantoja, ¿verdad? ¿Vienen de Pantoja? ¿Son familiares o solo conocidos? Yo vengo de Jario y Pantoja. ¿Aquí cerquita? Son mi familia, por eso estoy aquí. Oh, es su familia. No, al esposo de ella Pues qué bueno que vino a acompañar Gracias por venir a acompañar a la familia Si quiera un ratito pues vinimos Sí, es lo importante que viene Si no llego aquí a Chacamero Fue como me di cuenta Me cayó de sorpresa Porque luego no tarda que los encontré En Altamirano Yo iba para la bolsa Y ellos estaban que ya se venían para acá En la combi Y ahí nos saludamos Yo a ella la vi bien Sí, pues así es esto En un ratito Nomás se nos adelantó Nada más Sí, así mero Qué bueno que anda Ciro A informando Aquí estuvimos temprano ¿Dónde está Ciro? Este, anda ya por Coyuca Oh Sí, este Bueno Muy bien sus videos Gracias Gracias También la señora viene con usted Yo soy sobrina de ella Pero yo soy de aquí Nada más que estoy casada en Santa Cruz Oh, Santa Cruz de Villagómez Ajá, pero pues sí También nos conocemos bien La conocemos bien ahí Qué bueno que vengan a acompañar a la familia Muchísimas gracias Sus hijos desde temprano Nos dijeron pues que les diéramos las gracias A toda la gente que acompaña Les agradecen mucho que pues vengan a acompañar a la familia aquí Sí, ya este Pues si pueden venir mañana al Cepelios Pues también ¿De la familia qué? Hernández Hernández No, primero es Gutiérrez ¿Cómo se apegan ustedes? Gutiérrez Gutiérrez Hernández ¿Tu papá? Gutiérrez 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 Romero Por el Romero somos familia Muy bien Gracias, oiga Que estén bien Gracias Órale ¿También quieres agarrar aquí? Muchos saludos a Liliana A Julio Que creo que pues aquí nos están viendo Posiblemente sí Si no después lo miran como quieran Bueno, un saludo a Liliana Con toda su familia, sus hijas Y su esposo de Julio también ¿Se oye bien? ¿En dónde se encuentran ellos? En Georgia En Georgia Somos vecinos ¿De parte de quién? Dígales Margarito de la Pada Margarito ¿Es de aquí de Chacámero? Soy de aquí de Chacámero Grande Estoy el mero rey de aquí de Chacámero Ay, el don Es para que se ríe No, ahorita no nos podemos reír Ahorita no tenemos tiempo ¿Qué no? ¿Qué no me reyes? Que ahorita no te ríes mucho Él es mago Oh, usted es mago Dice Diana Salúdame a mi tío mago ¿Quién eres? Diana Diana de la Paz Dice Allí están llegando los papeles No, aquí lo está viendo Diana ¿Usted qué la llama? Oh, yo Nancy 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 Sí No, pues ya me conocen bien Estamos recién ¿Señor? Órale Diana Diana ¿Señor del Güero? Sí Casi también le manda saludos ¿Quién? Casi Cati Bueno Gracias el mago Gracias Mándele Gracias Marta Gracias por su comentario En estos momentos se ve la familia La amistad que hay para la familia doliente Dios les bendiga por transmitir Y poder unirse al dolor de la familia Gracias a todos por sus comentarios Ellos por sus condolencias para la familia Sabemos que ellos ahorita pues están pasando por un momento difícil Pero pues más adelante y poco a poco van a ir viendo sus comentarios De antemano pues muchas gracias a todos los que acompañan Y los que van a acompañar el día de mañana al sepelio también Les recuerdo es mañana entre 8 y 8 y media de la mañana ¿Más? No, 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 no Don Jerónimo, mi esposo de Doña María. Echele ganas, Don Jerónimo. Echele ganas por sus hijos. Cuídese mucho. Sí, va. Ni modo, pues. Así es la vida. Usted echele muchas ganas por sus hijos. Siga adelante, Don Jerónimo. 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 Andan preparando la cena para la gente que está acompañando. Ahora sí que pues son las costumbres de por acá. Les invitan un taquito a la gente que acompaña. Le venimos a luzar para que no ande en lo oscuro. No, no, gracias. Anda aquí en lo oscuro, cocinando. No hay luz aquí. Otra vez cocinando. Usted ya ve y no quiere que la grabe. No, pues, no le gusta salir. Cómo no. A mí me gusta presumir la gente trabajadora. ¿Me graba ya la música, por favor? Sí, ahorita que empiecen a tocar. ¿Me trae el aceite, por favor? ¿El aceite? Sí. Bien trabajadora, Doña... Nereida. Doña... Nereida. ¿Nereida o Nereida? Nereida. Nereida. Ah, yo le dije a Nereida hace rato. Ah, ok. Ella te entiende, cómo le dices. ¿Verdad? Ajá, me dice Nereida. Es lo bueno. Le dicen Nere, le dicen Nene. Anda, joder. Le dicen bebé. Anda, joder. Otra vez le dice el chile de queso. Le dice el chile de queso, Doña Nereida. Siempre bien trabajadora. Sí. ¿Usted está acá? Ah, ya lo tienes aquí. Ya trae los amoyos. Es un pedacito para bien, bueno para queso. Ajá. ¿La botaste a la sal? Ya, ya se hace. No, ya me quito, me quito. Ya, dame. Nada, aquí Doña Nereida solita puede guisar y bien sabroso. Ajá, sabroso. Y ya huele cebolla. Ya, ya, ya huele las cebollas. ¿Ya está? ¿Eh? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya? ¿Apá, la tengo aquí el aceite para... ¿Cómo va? ¿Qué te va a volver? ¿Te te pongo un diálogo y ahora va a morir? Eh, la junta. Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Sí, no, no, no. ¿La junta no? No, no, no. La junta ya tiene chiquita. ¿Ah, no, no, no? ¿Qué? Porcollita. ¿Me conoces? ¿Dónde? ¿Lo conoces? ¿A tu esposo? No, a las juntas. No. No. ¡Nacha! ¡Eh! ¡Ven! ¿Por favor? ¿Eh? ¡Ay, comadre! ¿A todos? Bueno. Dijeron pues que vi en mierda porque les iba a ayudar. Bueno. ¿Por qué crees? Ya aquí ya está agarrando el palito. ¿Ah? Hay que aprender de todo en la vida. Bien. Sí, amigos. Muy buenas noches a todos los que apenas se van conectando. Estamos compartiendo el día de hoy desde Chacamero Grande. Aquí estamos velando la señora María Hernández. Los invitamos a todos para el día de mañana. El sepelio va a ser entre 8 a 8 y media de la mañana. Vamos a estar saliendo de aquí de su domicilio rumbo al panteón. No habrá misa. Vamos directo al panteón. Muchísimas gracias Minerva. Gracias por sus condolencias. Beatriz. Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de mi tía María. Saludos al tío Jerónimo. A mi papá Sidronio dice. María dice. Después decir al señor que le eche muchas ganas, que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga, que le mande un fuerte abrazo de todo corazón. Y al señor Jerónimo, supongo. Ahorita, ahorita le comento, María, gracias. Gracias por sus condolencias a todos. Quiere hormigarse. Quiere bailar. Aquí llegó otro señor. ¿De dónde viene, oiga? De aquí, de Chacamero. ¿Es familiar o nada más conocido? Familia también. Tenía bastante familia Doña María. ¿Mané? Me llamo mi primo. Oh, es su primo. Oh, ¿el de negro o el de azul? Sí, pues ahí estuve, ahí estuvimos. Sí, ahí estuve. Sí, ahí estuve. ¿Estás transmitiendo para...? Ajá, sí, estamos transmitiendo en vivo. Sí, ahí estamos llegando. Sí, aquí... ¿Cómo se le da el peso a mi primo de Viviana, a mi mujer de 50? Sí, señor, ya. Muy bien, a su prima Viviana. Ajá. A toda mi familia, después que están, sí, señor, ya. Sí. Sí, ahí posiblemente ahí lo están viendo, o lo van a ver más al rato, pero sí. Leobardo Ramírez. A Leobardo Ramírez. Leobardo Ramírez le manda saludar. Oh, ¿ustedes, Leobardo? Sí, Ramírez. Ok, muy bien, don Leobardo, gracias por sus palabras. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Está don Feliciano. Nuestras más sinceras condolencias, oiga, para usted, para toda su familia. Les están llegando varios comentarios de condolencias de familia y personas que, aunque no los conocen, ahí los están apoyando. Sí, pues, muchas gracias por eso. Sí. Toda la gente que nos esté apoyando, que estén viendo allá eso, pues, les damos las gracias. Sí, pues, échenle muchas ganas. Échenle muchas ganas, este, pues, ahora sí que sabemos que es difícil, pero, pues, para allá vamos todos. Y, pues, tampoco hay palabras de consuelo en estos momentos. Solo pedirle a Dios que les dé fortaleza para seguir. Bueno, por aquí vamos a andar, este, compartiendo con sus otros hermanos, don Feliciano. Gracias. Gracias, Santiago. Gracias por sus palabras también. Saludes a la familia y a la señora que falleció. Lo sentimos mucho. Gracias. 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 Y si no pues ya hace un poquito acá nada más y ya. No, 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 no. Aquí está esta, mira. Gracias, Nicodemos. Gracias por sus comentarios, amigo. A los muchachos, pues, van a tocar un rato. Ahí los familiares. Si quieren alguna canción, que le toquen ahí a su mamá o nada más que quieran alguna canción, pues ahí me escriben. Yo le paso el recado a los muchachos. ¿Qué es lo que se llama mi amiga? ¿Qué es lo que se llama mi amiga? Ya quedó el chile de queso, ¿verdad? Ya quedó el chile de queso, ¿verdad? Ahí está, le pones mi tomate más y ya queda. ¿Qué alcanza, va? Ándale, dices que se la dice porque alcanza. Picozo, picozo. Ajá. ¿Para que sobre? Ándale. Ándale. Ajá. 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 Se va a poner queso, Oaxaca. Ajá. 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 A las quesadillas. Gracias, Marta. Gracias por su comentario. Dice, me ha sentido pésame desde Santa María, California. Pues sí, amigos, les comento, es este, costumbres de por acá de la región. Y prepararles, este, comida para la familia que acompaña a los conocidos, amigos, para toda la gente que acompaña, les invitan un taquito, una agüita también. Sí. Pero era tus hijas que lo andaban acabando. Sí. ¿Ellas? ¿Se les antojó? Sí. ¿Tus hijas tuyas? Sí. ¿Sí? Simón. ¿La mimi le das tuyo? Ah. Ah, bueno. ¿La mimi le das? Sí. ¿Lo sabes? No sabes cómo lo siento. Es que todo quiere hacer . Siempre. De modo, querida. Andas de cámara, Unrafa. Si no. Pero tu dices a la gente de cada día que sana como. Sí. Allí. Porque agarras de la patina. Sí. Pa'ista, pa'ista. Sí, pues, sí, valen más. Valen más, pues. Yo también, pues. Sí, esa vuelta es corte. Se afecta en el agua también. No, el amor, mi madre, voy a dejar la parranda. Aunque me digan tu larga, a mí no me importa nada. Mi madrecita llorando, me dice que ya no tomé. La vida se está acabando y temo que me abandone. Adiós, botellas de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, los falsos queridos. 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 Sé que no salgo cualquiera Si aún me vive mi madre Sigo llorando, viera Como la pluma en el aire Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres al rey Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Adiós, los falsos quereres Gracias María, gracias por su comentario Lo siento Prima Viviana Gutiérrez Que Dios te dé mucha fortaleza A toda la familia Descanse paz tu mamá Muchísimas gracias a todos Por sus palabras Por sus condolencias para la familia Cuidado ¡Gracias! C-C-C-L-G-1 C-C-L-G-1 ¿Cómo se pedo, no? Cuidado ¡Gracias! Cuidado ¡Gracias! Es mi pan linda, marco, tu nuevo sol. Con tanto cariño, con mi devoción. Madre simple, linda, que maravilloso. Con mi devoción, en el corazón. Cuando fuiste niña, cambió tu cabeza. Cuando fuiste niña, cambió tu belleza. Cuando fuiste niña, cambió tu belleza. Y como tu llanto, se me vio llorar. Y como tu llanto, si me vio llorar. Cuando fuiste niña, cambió tu cabeza. Cuando fuiste niña, cambió tu cabeza. Que vos, tu madre, me sirvió de juzgada. Que me sentí, yo por tu abuelo cremar. Con él me tuviste del sol y la luna. Y él era mi cielo, era mi jacar. Que tú no estás amanecita mía. La muerte del rancho, la noche llegó. Y él no fue tu sombra, mi rojo, agonía. El viejo y la hermosa, ambiente y aurora. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches. Por aquí nos comentan los familiares de doña María, si trae por ahí en su repertorio la de cuatro milpas. Cuatro milpas, sí. Ahí, conforme vaya pudiendo, don Manuel. ¿Me estás pidiendo a Martina ya? ¿Te vas a mandar a entregar a la familia? Sí, más al ratito, no te preocupes. Sí, sí, gracias. ¿Quieres agua para que te den una botella? Sí, por favor, al tiempo. Gracias, Minerva, gracias por su comentario. A todos, muchísimas gracias por sus comentarios. Sus condolencias para la familia. Selena, dice... Saludos a mi tío gringo. Gracias, Selena, gracias por su comentario. Gracias a todos por sus comentarios. Bueno, pues vamos a acertar esta petición que nos están haciendo por ahí. Aunque es una acción que va de acuerdo al conocimiento, pero... María, saludos a mis tíos, Romero, mis tíos, Nica. Que está todo bien frío. Gracias. Gracias. Vamos rápidamente con el segundo sistema que estamos haciendo por ahí. ¿Cómo que sí? Uh-huh. ¡Oh! 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 Les manda saludos, este... María Romero. Dice saludos a mi tío Manuel y Nica. Sí, gracias. Gracias, María. Gracias por su comentario, amiga. ¡Oh! 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 Descobarás no a los que no lo han hecho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues eras cantar en la santa! ¡Oh! 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 Félix Bautista, descanse en paz, saludos a la familia Hernández, María, que Dios dé mucha fortaleza a ti o Jerónimo, a toda la familia. Félix Bautista, descanse en paz, saludos a la familia. Gracias. 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 Buenos días, amigos. Muy buenas noches a los que recién se van conectando. Gracias por acompañarnos a través de esta transmisión. Una transmisión, pues ahora sí que no muy grata, ¿verdad? Pero, pues los familiares que no están aquí, que se encuentran en los Estados Unidos, pues quieren, pues quieren de alguna forma acompañar a su familia que está aquí en México. Y, pues nos pidieron que les grabáramos. El día de mañana les vamos a estar grabando lo que es el sepelio. El sepelio va a ser entre ocho a ocho y media de la mañana para que quien guste, quiera y pueda acompañar a la familia, pues se vengan arrimando por ahí entre siete y media, siete y cuarenta, no sé, para que estén listos aquí a las ocho. No habrá misa. Nos vamos directo al panteón de aquí de la localidad de Chacamero, Chacamero Grande. ¿Dónde? El de la pata, el de pata. Verga, ya no miras. Má, echa en tu cara. Pon bien el foco. Ni por qué traes el foco, mira ya. Ya te estás quedando encandilada. Ya acabó de cocinar. Ya, ya acabamos. Ya le quedó, pues. ¿Verdad? Bien sabroso. Ahí sale el video, guaya. Sí, pasajoso. Sí, pasajoso. Sí, pasajoso. Sí, pasajoso. Ándele. Es costumbre, ¿verdad? Este, invitarle a la gente que acompaña. Sí. Invitarles un taquito. ¿Donde quiera? Sí. ¿Donde quiera que va la gente que acompaña? Bueno, gastan también ahí. Por orden hay que dar un taquito. Sí. Sí. Es que nos comentan, este, en la tarde que vinimos a grabar, bueno temprano, se nos comentó una persona, yo creo de otro país, que pues no le gustaba mucho esa idea, que mejor este, los que vengan a acompañar trajeran comidita. Sí. Pues, sí, también sería bueno, pero ya es costumbre. Lo que pasa es que uno le agradece, uno le agradece. Sí. Que nos acompañe la gente. Sí. Sí, porque, si, sin ellos no, no es nada uno. Sí. Porque no es capaz de un día sus comiditas regaladas, pues, hermanos. Ajá. Sí. Pues, sí, es razonable lo que dice la señora aquí, pero también es razonable lo otro, que pues la familia están pasando por un momento, pues, muy difícil. No, si se ve. Y todavía para, este, estar pensando qué van a darle de comer a la gente y así. Sí. No, pero, pues, Dios te da mucha fortaleza y te da la felicidad. Sí, eso sí. 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 Porque yo también ya pasé por ahí. Seguimos que pasé muy bien. Digo, no querían saber nada, pero, pues, por ahí. Sí. Ándale. Sí, pues, sí. A ver si no, no, no se les hagan así, ¿no? No va. Imagínese quién. Pero, pues, todos vamos para allá. Ándale. ¿Y usted es familiar o vecina? A ver si o tía. Sí. Sí. Ay, a mi amor. Ay, a mi amor. Ay, a mi amor. Ay, mi tía. Ay, su tía. ¿Y vive aquí cerca? ¿Vive aquí cerca? ¿Vive aquí cerca? Sí. ¿Vecina también? Sí. Está bien, oiga. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Para que se miren bien. Ah, no. Así es. No, pues, está bien, oiga. No, pues, toda la gente que nos está acompañando ahí y dando las condolencias, muchas gracias. Sí. Que Dios me los bendiga. Sí. Muy siempre. Bastante familia que, aunque no los conocen de otros lugares, igual les mandan las condolencias. Sí. Muchas gracias. Sí. Sí. Esa es lo que quiero que no sea nadie, ¿verdad? Sí. Esa es lo que quiero que no sea nadie, ¿verdad? No, ustedes no tienen que ir para allá. Andele. Esa es lo más que nos adelantó mi tía. Sí. Pero muchas gracias por sus condolencias. Andele. Gracias también a usted por sus palabras. Sí, gracias. Pues, sí, amigos. Allí están las palabras de agradecimiento de una de las sobrinas. de doña María. Ajá. Ahí están. Muchísimas gracias a todos. Gerardo, dice, me ha sentido pésame para toda la familia. No los conozco, pero les deseo muchas bendiciones. Gracias, Gerardo Valle. Gracias siempre al pendiente de nuestras transmisiones, amigo. Muchísimas gracias. Siempre está ahí al pendiente de todas las transmisiones que hacemos. No somos gratas, sino tan gratas como esa, ¿verdad? Que es un tanto, pues, triste. Triste para todos, yo creo, ¿no? Nada más para la familia. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Gracias por su comentario. Resignación para toda la familia, dice. qué, solicito a todo las muertes. Está necesario. Qué, dolce,кт意 stop. Questí. Qué tasks más, sí heat. Quéоко de todo el 하루. Qué tal. Qué, dolce, bosque. Qué, dolce, oysters. de Doña María, vecinos, conocidos, que pues en vida fueron de ella. Sí, ya. ¿Ya la vi? Ya, ya dijo. ¿Tiene por ganas de decirle esta vez? Muchas gracias. ¿Qué le dice a la familia? ¿Qué condenes? De nada más, todas mis hijas. ¿Condenes? ¿Qué le dije a Liliana? Mira ya a la cámara, no. Gracias. Muchas saludos a la familia, a la paz, a mis hijos. ¿La pura? ¿Eh? Para que la pura. ¿Cómo que la pura? No. Que amo todos. Porque sí. Gracias por sus condolencias para la familia. De la paz. Y gracias por acompañar también a usted. A nombre de los hijos de Doña María, también le mandan las gracias. Gracias. Gracias por acompañar. Pues a ver si los acompaña también mañana al cepelio, si puede. Dios, Dios. Estamos vivos. Sí. Gracias. Vamos a hablar con el chaparro. El chaparro, le mando saludos. ¿Dónde se encuentra el chaparro? En la iglesia. ¿En Georgia? En Guatemala, creo. Órale. Es de allá, de Georgia. No, pues está bien. ¿Cómo se llama el chaparro, bacha? Justino, le iba. Ándale, Justino, le iba. Muy bien. ¿Ah? Ándale. Gracias. Ándale. ¿Te gusta, bacha? Sí. Es chaparro, ¿no? Sí. 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 Corre airecito fresco Diciendo para acá don Jerónimo Esposo de doña María Gracias Jimena, gracias por su condolencia Buenas noches Salvador, buenas noches A todos les comento Nos encontramos aquí en Chacamero Grande Velando el cuerpo de doña María Doña María Hernández Los invitamos a todos Quien pueda acompañar El sepelio será el día de mañana A las 8 a 8 y media de la mañana amigos Para quien pueda acompañar a la familia Aquí los esperamos en Chacamero Grande Nuestras más sinceras condolencias Para todos sus hijos Donde quiera que se encuentren A nombre de nuestra página Chiroá informando Les enviamos nuestras más sinceras condolencias Que Dios les dé la fortaleza Para salir adelante Poder superar Pues la gran pérdida De su mamá Doña María Doña María Hernández Como ven Como ven Pues aquí hay bastante familia Acompañando Desde temprano Que estuvimos Grabando Estaba llegando familia Y pues ahorita Ha estado llegando familia Algunos se van Otros llegan Y así Hoy se volvió Para volver Y mi casita Muy solo está Dios me trato Y el mío Porque Dios siempre Ahí va muy bien Amén 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 con un movimiento que le den 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 con un movimiento que le den